Que Carles Puigdemont esté a más de 1.300 kilómetros de Barcelona empieza a Cermella en las cuentas del PDCAT. La campaña aún por empezar y cualquier viaje es un gasto difícil de asumir. Hasta el punto que el partido, lo publica el confidencial, se negó a pagar un billete de avión a Bruselas a El Sartadi. Próxima Puigdemont, directora de campaña y miembro de su candidatura, pero no militante del PDCAT. Como Jaume Cloutet, exdirector de comunicación de la Generalitat, a quien tampoco se le abonó el vuelo. Hoy contesta la propia implicada. Estuvimos en Bruselas y entre todos decidimos alquilar un charter. Un charter en el que cada uno de ellos, si les podéis preguntar, se pagaron de su bolsillo. A eso hay que añadir que según ABC, la defensa de Puigdemont ante los tribunales asciende a más de medio millón de euros. No aclara a cuenta de quién. Polémico fue también el viaje de 200 alcaldes a la capital comunitaria. Hacienda abrió una investigación para averiguar si todos se lo pagaron de su bolsillo.